Con toda mi alma te alabaré al Señor Jesús mi Dios Todos los días yo le haré un cántico de amor Mi Dios tan bello, tan precioso y fiel Eres maravilloso, lo máximo que hay Con toda mi alma te alabaré al Señor Jesús mi Dios Todos los días yo le haré un cántico de amor Mi Dios tan bello, tan precioso y fiel Eres maravilloso, lo máximo que hay Con toda mi alma te alabaré al Señor Jesús mi Dios Todos los días yo le haré un cántico de amor Mi Dios tan bello, tan precioso y fiel Eres maravilloso, lo máximo que hay Con toda mi alma te alabaré al Señor Jesús mi Dios Todos los días yo le haré un cántico de amor Amén